Por experiencia, yo sé que las personas que quieren aprender a invertir o las personas que quieren aprender a hacer trading son de dos tipos. El primero de ellos son personas que nunca han operado, son personas que nunca han invertido, nunca han realizado una operación de trading, no tienen conocimientos, carecen de experiencia y nunca se han entrenado. Ese es el primer tipo de personas. El segundo tipo de personas son gente que sí tiene experiencia, probablemente sí se ha entrenado, probablemente ha hecho una o varias o muchas operaciones, operaciones de trading o operaciones de inversión. Y sin embargo, a pesar de todas sus horas de vuelo y a pesar de toda su aparente experiencia, carece de los resultados. En este segundo punto, ¿qué es lo que quiero decir? Que el segundo tipo de personas tiene la experiencia, probablemente tiene el conocimiento, probablemente sabe todo lo que se tiene que saber, probablemente se ha entrenado, ha asistido a seminarios, ha realizado cursos, probablemente tiene todo esto, pero carece de los resultados. Es decir, no ha llegado a la consistencia, o lo que es lo mismo, obtiene de manera consistente pérdidas en su cuenta con el broker. En ese sentido, yo quiero decir lo siguiente, cuando una persona quiere aprender, cuando una persona se quiere entrenar, cuando una persona se quiere educar, lo primero que yo comprendo es que pertenece a uno de estos dos grupos. Pero lo segundo que yo tengo que comprender, o lo segundo que yo tengo que saber, es que esa persona es educable. ¿Qué quiere decir educabilidad? ¿Qué quiere decir ser educable? Que a pesar de tener o no tener experiencia, a pesar de haber realizado o no haber realizado operaciones de inversión o operaciones de trading, a pesar de creer que sabe o de creer que no sabe, a pesar de que con anterioridad se han entrenado o no se han entrenado, a pesar de cualquiera de estos escenarios, esa persona viene dispuesta a aprender, esa persona viene con la mente abierta, esa persona quiere adquirir la experiencia de otras personas que sí tienen los resultados. Esa persona está dispuesta, esa persona tiene confianza y esa persona tiene fe. ¿Qué quiero decir con esto último que acabo de comentar? Cuando vienen alumnos nuevos, lo primero que yo les digo es lo siguiente, ustedes ya me tuvieron la confianza para adquirir alguno de nuestros productos, que pueden ser el seminario como invertir para no expertos, o el seminario forex, o el seminario como invertir con CFDs, o el máster de libertad financiera, o el seminario como evitar pérdidas graves en los mercados, o incluso han dado un paso más allá y ahora hacen parte del programa Hágase socio, a través de la membresía elite o a través de la membresía gold. Ustedes ya tuvieron la confianza para adquirir alguno de nuestros productos y han adquirido la confianza porque seguramente les ha gustado o les ha parecido interesante, les ha parecido seria la información que nosotros distribuimos a través de las redes sociales como por ejemplo youtube con nuestros tutoriales o como por ejemplo facebook instagram o twitter. Ustedes ya tuvieron la confianza para adquirir los productos y tienen la confianza porque les parecimos serios. Ustedes creen que nosotros sabemos y que por lo tanto les podemos transmitir el conocimiento. Entonces para no hacer muy largo el cuento, yo les digo lo siguiente, ustedes ya me concedieron su confianza, ahora quiero que me tengan fe. ¿Qué quiere decir tener fe? Que muchas personas vienen con ideas preconcebidas, que muchas personas vienen sintiendo que ya saben, que muchas personas vienen creyendo que ya saben lo que se necesita saber o que ya tienen un conocimiento que es básico. Muchas personas vienen con ese tipo de ideas y por lo tanto llegan a nuestros seminarios un poco prevenidos o un poco viendo a ver qué es lo que les vamos a enseñar. Es decir, no vienen completamente dispuestos a aprender. Y en ese sentido hago la siguiente reflexión. Si nosotros creemos que sabemos, pero no tenemos los resultados, entonces no sabemos nada. Si nosotros creemos que tenemos un conocimiento básico, pero ni siquiera tenemos resultados básicos, entonces ese conocimiento básico no nos ha servido de nada. Si nosotros creemos que ya tenemos un cierto entrenamiento, una cierta experiencia y ya poseemos por lo tanto una cierta estructura mental para tomar decisiones y ejecutar nuestra operativa de trading o de inversión. Pero los resultados no acompañan esa estructura mental, entonces en ese sentido, nuestra estructura mental actual es la equivocada. Nos han enseñado las cosas equivocadas, sabemos las cosas equivocadas, no tenemos la estructura mental correcta y por lo tanto la secuencia a través de la cual tomamos decisiones no es la correcta y en ese sentido por esto es que los resultados no les acompañan. Cuando alguien quiere aprender debe estar dispuesto a aprender. Cuando alguien se quiere educar debe estar abierto a la nueva información. Cuando alguien quiere adquirir nuevo conocimiento debe tener una actitud positiva frente a este nuevo conocimiento. Si yo quiero cambiar el resultado, primero tendré que cambiar lo que yo sé para cambiar el resultado. Si yo quiero aprender, ver si me quiero educar. Debo tener una actitud para recibir la información. Debo tener una actitud positiva. Debo tener la mente abierta. Debo confiar en el profesor que yo he escogido. Debo confiar plenamente en que él tiene la experiencia. En que él tiene los resultados. En que él ha recorrido el camino que yo quiero recorrer. En que él me habla de manera honesta. En que él me habla con la verdad y que no me está pintando pajaritos en el aire. Por supuesto que cuando tú ya compras un producto es porque ya estás seguro de cada una de estas variables que acabo de comentar. A muchas personas que me dicen yo todavía no confío, yo todavía no creo, yo todavía esto, yo todavía aquello, yo creo que yo sé estas cosas, yo creo que yo sé estas otras. Pero cuando al final de la conversación llegamos a la conclusión de que él no tiene los resultados. Pero a pesar de no tener los resultados, él cree que sabe y por lo tanto está a la defensiva. En este tipo de situaciones yo siempre les digo. Todavía no estás preparado. Este seminario creo que no es el conveniente para ti. Todavía debes dejar pasar tiempo, debes cambiar tu actitud para que una vez nos des la confianza de adquirir alguno de nuestros seminarios, tengas la suficiente fe para cambiar lo que ahora sabes por el conocimiento que a continuación te intentaremos transmitir. Este es el tipo de personas que yo quiero tener haciendo nuestros seminarios, beneficiándose de nuestros productos o tomando alguno de nuestros servicios, porque de otra forma será un desgaste. Una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero y por supuesto una gran frustración. Una gran frustración para mí como profesor y una gran frustración para el alumno, que al no recibir de manera completa, o mejor aún, al no aceptar de manera completa. La información y la educación que nosotros le estamos entregando seguramente no llegará a los resultados que son los esperados. Muy bien, esto es para que lo tengamos en cuenta al momento de recibir educación financiera, al momento de entrenarnos para invertir, al momento de entrenarnos para ejecutar operaciones de trading o al momento de recibir un tipo de educación que necesitamos para aprender a hacer negocios o desarrollar mentalidad empresarial. Me despido, si este vídeo te ha gustado, recuerda pulgar arriba y comparte en todas tus redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides primero suscribirte y segundo hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Si tienes algún tema que tenga que ver con las inversiones, con el trading, con las finanzas personales o con el emprendimiento, escríbelo abajo en los comentarios. Recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás en la descripción de este vídeo. Me despido, muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Nos vemos hasta la próxima. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado.